Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de extender esta felicitación a la Canieti, una cámara que dentro del sector de tecnologías e información ha sido sin duda una guía para empresas y también un aliado de gobierno. Es sin duda un orgullo para todos nosotros, los que hemos podido contribuir con la Canieti durante su extensa vida de 80 años. El presenciar este momento en donde la cámara, un organismo empresarial muy bien consolidado, pues está ahorita festejando este aniversario que nos incluye a todos y que por supuesto esperemos que sean muchos más. Una cámara de 80 años pero que al mismo tiempo tiene un dinamismo muy importante, una sinergia con toda la industria, gobiernos estatales, federal, a nivel nacional e internacional, con proyectos muy importantes en distintas secretarías de Estado y eso bueno pues es motivo de orgullo, no solamente para ustedes amigos de Canieti, sino para nosotros también y en general para el país. Gracias.